Mucho sueño, güey, escucha. ¿Qué pedo? Va a sacar las caguamas, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Sácalas, sácalas. ¿Qué? ¿A qué me pongo? ¿A las cuatro? Ya está. ¿Qué pasa, mamón? ¿Qué estás grabando? No mames, güey. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? 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 Gracias, español, güey, te lo puedo conmigo. ¡A los dos! Sí, güey. ¿Sabes, güey? Ya sabes qué pedo. ¿Sabes, güey? A ver, el tirado de Culiacán, güey. ¿Sabes qué pedo? Sí. Ya está, güey, güey. Dale fuerte. Hay el rato. A ver, pues. Yo lo voy a poner, yo voy a jugar a ver el tirado. Saludos, saludos. Saludos para la raza del pay. Un saludo para toda mi banda del YouTube Orale muchachos, tenemos aquí al hijo del pirata de Culiacán Aquí está, a ver, que nos diga algo A ver, el hijo del pirata de Culiacán A ver, ¿cómo estás muchachos? Todo bien aquí Estamos vistiendo en vivo Desde el trabajo Orale, qué bien ¿Dónde anda por ahí el reggaetonero poblano? A ver, Chicho Garruchas Aquí estamos, ya nos vamos a descansar un rato Vamos a escribir un rato un cuadro de canciones Ahí en la casa Me despido y mañana seguimos con los videos Platícanos un poquito A ver, ¿cómo te llamas? Yo me hice en el reggaetonero poblano El Carruchas Con su éxito, taquito de fricoles También Ah no, es pelos guangos Y aquí está el hijo del pirata de Culiacán gay Un saludo y hasta la próxima